¡Ey! Los gasos. Bien poquititos. Pero ya no se van a completar. ¿Dónde está? ¡Garcian! ¡Belito! 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 ¡Pelito! ¡Qué pendejo! ¡Belito! ¡Es! ¡Ey! 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 ¡Llama! 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 ¡Gracias! 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 ¡Me mata, huey! ¡Para la verga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!